¿Cómo le estás pasando? A oscuras pero encendidos A oscuras pero encendidos A oscuras pero encendidos Este es el programa que delata hasta el más santo A oscuras pero encendidos Y con ustedes el hombre que cuando cuenta en chismes Siempre está tomando nota Su animador Paul Bush ¿Qué pasa? ¿Cómo está Miami? Oye, oye Vamos a hacer una cosa Vénganse por aquí, vénganse rápido por aquí Que me encontré uno que está meditando en la audiencia Vente, vente por aquí Este, este, este ¿Tú eres hindú? Indocumentado No, no, yogui ¿Y yogui? ¿Y Bubu dónde está? No, Bubu no está ¿No está Bubu? ¿Cómo es tu nombre? Santiago ¿Santiago? ¿Estabas meditando? Sí ¿Y te interrumpí? No Está bien, entonces vamos a interrumpir un aplauso para Santiago Vete por allá Santiago, vete corriendo Lancelot, fíjate que hoy está bien equivocado Lo mío está a otro nivel En lugar de recolectar personalmente los últimos chismes de la farándula Tengo un espía privado ¿Quién tú te crees que le paga el sueldo al gordo de Molina, eh? Tiene que haber alguien Mi nombre es Paul Bush Este programa se llama Oscuras pero Encendidos Y como siempre por aquí les presento a las muchachas que están acabando con los chismes de Miami Son Elisa, Roxana y Sara Isi, señor ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien Estamos muy bien ¿La pasaron bien anoche? No, lo pasamos mal Tricotri Pero yo me tenía que portar bien, era el angelito, así que no, no pude hacer muchas cosas Yo conecté mucho caramelo Sí, la pasaron bien Cuéntame una cosa, muchachas La audiencia quiere saber si ustedes son muy chismosas o no ¿Cómo es la cosa? Yo no soy nada chismosa, ¿sabes? Nada ¿Nada? Pero, no sabes que me han dicho que Antonio Banderas ya en España ya no ¿No? No, la hemos crucificado Sí, desde que ahora está saliendo con gringas Desde que estaba con las gringas con Melanie ya no nos gusta en España Fíjate tú Y Melanie que el otro día desacuerdaba a la gente, que es mujer más maleducada ¿De verdad? Mira lo que nos enteramos hoy Sí, sí, ya la veo Pero yo no soy chismosa, ¿eh? ¿No? No, no, no ¿Vos te crees que en Argentina la gente es chismosa? No Si los ves así a los obreros, a la gente caminar por la calle Todos están hablando de cultura general ¿Ah, sí? De arte, ¿no es cierto? Todo, todo lo que se dedica a eso, a la relación cultural y todo eso ¿De verdad? ¿Chisme? Nada ¿Y tú Saray? Yo no sé por qué dicen que los cubanos somos todos chismosos Y de verdad que, no es verdad ¿No es verdad? ¿Para qué repetir algunas cosas? Como que Lancelor usa una faja abajo ¡Ah! Y Paul tiene calzoncillos largos Y no se puede ver en media con los tenis Nada Ahora les presento a Loro Que cuando está sobrio es más callado que una tumba Pero si le dan de tomar, destapa la olla Lo dejo con Lancelor Morciglio ¡Vaya, Paul! ¡Vaya, vaya, vi! Déjame decirte, Paul Paul, mira A mí me dicen que yo hablo más que Olga Guillón Yo no sé dónde tú sacaste eso ¡¿Cómo?! Dale Dale, que te estoy viendo Acabo de suscribirte Dale ¡Ale! 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 ¡Ale!